Llevo mi sombra alerta sobre la cama del agua abierta Tienes reposo, vertiginoso, tienes primer Yo sueño acá el sol, la proa, subo la luna, la canoa Y allí descanso, echa un remanso, mi propia piel Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores Quería llamada que está dejada esperándome Tanto pensando en esa, ya voy vallando la estrella Y ayer Dios sabrá, hoy estoy cansada para volver Y ayer Dios, Dios sabrá, hoy estoy cansada para volver Ven, lo sé, ven, ven, déjalo, nos propones Y no pienses que nos perdiste, que la pobreza me pone triste La sangre es tensa, pero no piensa más que morir Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos Que está aclarando y vamos dejando para ti Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos Que la pobreza nos pone tristes, ¿no? Que está aclarando y vamos dejando para vivir Oración del remar, dice Y después de esta canción, no importa nada